El juez de Cartagena que se negó a casar a una pareja del mismo sexo enfrenta ahora una investigación disciplinaria. La pidió el Consejo Superior de la Judicatura cuya presidencia, Diana Remolina, pidió que se evalúe si el funcionario cometió alguna falta disciplinaria. Esta petición se suma al pronunciamiento que hizo hoy la Procuraduría, que impugnó la decisión de este juez y le pidió respeto por la dignidad humana.